Inglés perfectamente. ¿Por qué te has vestido así? ¿Por qué no? ¿Te han dicho algo? ¿Has tenido problemas en seguridad o algo por ir así vestido o no? Bueno, me he tenido que quitar la mascarilla, pero bueno. Falta el pasaporte. ¿De dónde vienes? De hombres, de madera. ¿Y ahora tienes que hacer la cuarentena en algún sitio? ¿Te han dicho...? Me he hecho firmar mi cuestionario. Me he hecho firmar mi cuestionario. ¿Te tienes que quedar en casa? Vale. ¿Dónde lo vas a pasar? ¿En Barcelona o...? Ya luego.